¡Qué malos son estos youtubers que se van a Andorra, eh! A no pagar impuestos en España Porque claro, es muy, muy necesario, ¿vale? Que el Parlamento de Cataluña Vaya a reparar la memoria histórica De las mujeres condenadas por brujería De las mujeres que fueron allá en la Alejandra En la Edad Media, bueno, en realidad cercana Porque ya sabéis que, 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 que Cada vez que hacen una reivindicación de estas históricas Es como, ¿sabéis que por ejemplo La banda terrorista ETA que ahora está en el gobierno Con Bildu El último atentado que hizo fue en 2010 Atentado con muerte fue en 2010 Pero no, lo malo, lo malo es La brujería de la Edad Media Es una cosa muy mala Eso, eso, eso hay que repararlo Porque, por favor ¿Cómo vamos a tener a las brujas? ¿Cómo las vamos a tener ahí sin reparar su historia? Su, su memoria, ¿vale? Y entonces, claro, los youtubers Que se van a Andorra son muy malos Pero vamos a gastar dinero público Para reparar la memoria de las brujas Eso es una cosa muy importante Bueno, sí, esto no es una broma Esto es verdad, ¿vale? El parlamento reparará la memoria de las mujeres Condenadas por brujería La resolución insta a declararlas como víctimas De una persecución misógina Y anima a los ayuntamientos a cambiar el nombre de su callejero Para añadirlas Es impresionante Y la foto es idónea Dice Felipe VI Te mandé al WhatsApp Artículos históricos sobre lo de las brujas A ver, déjame verlo Primero Esperar Monetizando el odio Monetizando el odio estoy Invictor es un crack Gracias a él Adria y tú Conocí algo distinto A la teoría crítica Que nos vendían En la facultad de filosofía Maldita la hora En la que decidí estudiar eso Muchísimas Gracias por abrirme los ojos Vicky Muchísimas Para que hagas con ellos lo que te venga en gana Muchísimas gracias Concede Carlota Un besazo Enorme Bueno, por ejemplo Me manda Felipe VI Me manda esto, ¿vale? Esto es importante también Eh... Vale, aquí está Esto está... Joder, qué mal Aquí Por ejemplo Las mentiras sobre la persecución de brujas en España El país que no se unió A la masacre de mujeres La actuación de la Inquisición se encaminó Durante los siglos XVI y XVII A la reinserción de las acusadas de brujería En el seno de la iglesia Más que a la pena de muerte En el norte de Europa Las ejecuciones se aproximaron A las 60.000 Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que todo este tema de la Inquisición española También proviene de la leyenda negra? Vaya, qué sorpresa Lo iba yo a decir después, ¿vale? Pero de todas maneras, que lo sepáis En España no se quemaba a las mujeres por brujería Se las hacía meterse en la iglesia ¿Vale? Pero no se las quemaba por brujería La Inquisición lo que quería era reconvertirlas No quería matarlas Sin embargo, donde sí que se mataban brujas Era en todos estos países Que nos llaman a nosotros Que somos lo peor Porque la Inquisición española es muy mala Muy mala, muy mala Bueno, pues en España precisamente no se mataban brujas O no tantas, ¿vale? O no tantas Pero con muchísima diferencia Bueno, el caso, ¿no? Resulta que dice El Parlamento de Cataluña llevará a la sesión de hoy La reparación de la memoria histórica De las mujeres condenadas por brujería En la región entre los siglos XVI y XVII La decisión llega tras una resolución conjunta De Esquerra Republicana Junts per Cat Los Comunes y la CUP En la que toda la caterva de izquierdas Horrenda y horripilante Todos ellos, ¿vale? En la que denuncian La persecución misógina realizada Contra estas mujeres El texto de la resolución Que se debatirá y votará En la segunda sesión del Pleno De la Cámara Catalana Indica que Cataluña Es uno de los lugares de Europa Donde más mujeres fueron Acusadas Acusadas No asesinadas En la hoguera por brujería Acusadas Ojo Que esas cosas En los detalles El demonio está en los detalles ¿Vale? El demonio siempre está en los detalles Porque donde más mujeres fueron acusadas No significa donde más mujeres fueron asesinadas ¿Vale? El documento señala Que la casa de brujas en Cataluña Dejó centenares de feminicidios Entre los siglos XVI y XVIII Documentados Tras las investigaciones historiográficas Que muestran Una sociedad feudal Y descentralizada Donde las mujeres Con conocimientos médicos Viudas o no normativas Eran acusadas de brujería Y asesinadas Con la connivencia social Vale Y yo aquí pregunto ¿Quién ha pagado estos estudios? ¿Quién los ha pagado? Porque quien paga Manda Y si tú Pones dinero público Para que se investigue Algo que tú ya tienes preconcebido Solamente vas a publicar Todas esas informaciones Que te den La puta razón Entonces Quiero saber Ayuntamiento de Cataluña Parlamento de Cataluña Quiero saber ¿Quién ha pagado eso? ¿Y a quién se lo ha pagado? ¿Vale? Eso quiero saberlo ¿Vale? Porque según La inmensa mayoría De los historiadores En España No se quemaban A las brujas En la hoguera ¿Vale? Bien Uno de los ejemplos Fue El balde de Aneu En la comarca de Payars Sobirá Lleida Uno de los lugares Con más ejecuciones En la zona Donde se aprobó La ley Contra el crimen De brujería Más antigua De Europa Datada de 1424 Entonces Tenemos que Pagar Los españoles De hoy Los españoles De 5 O casi 6 siglos Posterior Tenemos que pagar Los crímenes Que cometieron españoles En la edad media Tenemos que pagar Con el dinero público Ojo A decir verdad Y para las risas Yo antes era Procreí Aliado feminista Todos tenemos Un pasado oscuro Pero luego Con la peli De Red Pill Valentina Experto en igualdad Adrián y tú Me fui dando cuenta De muchas cosas Llevo como 3 años Consumiendo el Material Tengo 22 Y hasta tengo Un canal de TikTok Con temáticas Antiprores Y masculinistas Muchas gracias Pues muchísimas gracias Alex Muchas gracias a ti Con la visión Que tenemos hoy en día Hablaríamos de feminicidio Y persecución política A la disidencia Explica la diputada De Esquerra Republicana Yen Díaz Una de las impulsoras De la propuesta De la resolución La iniciativa De una campaña De la revista Sapiens Llamada No eran brujes Eran dones No eran brujas Eran mujeres Que busca recuperar La memoria De aquellas mujeres Que eran inocentes Sin prejuicios Ni falsedades La campaña La campaña Llegó a oídos De días Que consensuó Un texto Con Sapiens Y después Lo abrió Al resto De grupos Para que hicieran Sus aportaciones El resultado Una propuesta De resolución Conjunta Que repara La memoria Histórica De estas mujeres E incentiva Acciones De desagravio ¿Cuánto le va a costar A los contribuyentes Esta nueva gilipollez? Pregunto ¿Cuánto les va a costar A los catalanes Esta gilipollez? ¿Vale? Porque Es que los youtubers Son muy malos Y se van a Andorra Entonces quiero saber Cuánto dinero Va a costar Esto ¿Vale? Instarán A los ayuntamientos A cambiar El callejero La resolución Señala Que las mujeres Fueron procesadas Torturadas Y ejecutadas Por supuesta Brujería Eran Migrantes Pobres Sanadoras Con saberes Sobre la sexualidad Y la reproducción Gitanas Viudas Y consideradas Conflictivas Todas ellas Estigmatizadas Y señaladas Por sus propios vecinos Como brujas Y emponsoñadoras Agrega El texto La diputada De JXKT Juntspercat Me imagino Que son estos Aurora Madaula Considera relevante Incorporarlas Al Nomenclator Callejero Y saber Que en Barcelona Hay calles Que se refieren A mujeres Perseguidas Se trata En sus palabras De un ejercicio Simbólico De reparación Y de defensa De la memoria No sabemos Hacer presentismo Ni anular Las sentencias No podemos Hacer presentismo Ni anular Las sentencias Pero si enfocarlo A recuperar La memoria Y el conocimiento De que había Una persecución Hacia mujeres Que se salían Del sistema machista Desfalquillito Para el chiringuito Totalmente 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 Bueno Y el caso Vamos a ver La leyenda negra Estamos en España Y desde España Siguen perpetuando Esta puta mierda De leyenda negra Que se está A los cojones De ella La leyenda negra La leyenda negra Achaca La inquisición Española La muerte De miles De mujeres Acusadas De brujería Entre otras Exageraciones Y cifras Huérfanas De documentación No en vano Los datos Tumban La historia Que los enemigos Del imperio Español Inventaron Con el fin De desacreditar La potencia Hegemónica Mientras que En Alemania Se condenaron A muerte 25.000 Mujeres Se calculan Únicamente 300 Casos En España Estos son Los documentos De la época ¿Vale? No podemos Hacer otra cosa No podemos Hacer otra cosa Que si queremos Ser rigurosos Adecuarnos A los documentos Que hay Y en España Fueron condenadas 300 Y en otros países Cientos de miles ¿Vale? Entonces Dejaros ya De esta puta mierda Que no le importa A nadie Dejaros de esta puta mierda Que no le importa A nadie Dejar de gastar El dinero De la gente En gilipolleces En absurdas Absurdidades Como esta ¿Vale? Que nosotros No tenemos Por qué pagar Cuestiones Uy perdón Chicos Perdón 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 Me he equivocado De escena No tenemos Por qué pagar Cuestiones Que sucedieron Hace Seis siglos ¿Vale? No Nosotros no somos Culpables De lo que pasó Y no tenemos Por qué pagarlo ¿Vale? Que la leyenda Negra Está para eso Para Para dividir a la gente Para dividir a la sociedad Y que en España Hay documentados Muy pocos casos De mujeres muertas En la hoguera Así que dejaros de gilipolleses ¿Vale? Y si tenéis que culpar a alguien De toda la movida De la brujería No son precisamente Los españoles Y que de todas maneras Esto es una gilipollez ¿Vale? Esto es una tontería Y la gente Tiene cosas más importantes En las que Gastar su dinero Y que todo esto Seguramente nos va a costar mucho ¿Vale? En fin Pues nada Le doy a la out Y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!